El presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez más, vuelve a ser de las suyas. Y ahora sí, ahora sí, dio en el blanco. Porque la verdad es que todo el mundo ya sabemos el inconveniente que existe en el Perú, justamente con la presidenta no elegida por el pueblo e impuesta por los Estados Unidos, Dina Boloarte. Va a haber una cumbre, una cumbre hacia Pacífico, justamente en Estados Unidos. Ojo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no asistirá a dicha cumbre, al foro de cooperación en San Francisco, California, debido a que no tiene relaciones con Perú. Yo no diría con el Perú, yo diría más bien con Dina Boloarte, la espuria Boloarte. Pero bueno, eso es lo que digo yo, no sé qué es lo que digan ustedes. La verdad es que para mí es justo y no es reaccionario. Es justa la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañanera, porque es cierto, es cierto. Dina se ha entercado, ha buscado a cualquier forma autoproclamarse la máxima dentro del sistema en Perú, imponiéndose a través de la fuerza. Ella dice que es la presidenta del poder ejecutivo de dicho país, la presidente o el presidente. Pero ojo, el presidente adelantó que va a haber una cumbre en San Francisco y que en esta misma cumbre va a asistir Dina, la espuria Boloarte. Y esto claramente es un conflicto para México, ya que sabemos que la señorita, la pseudo presidenta, va a argumentar, porque es normal y conocemos a todos los medios reaccionarios y a, sobre todo, justamente todos los países reaccionarios que están en contra de la Cuarta Transformación y sus líderes al servicio justamente de las oligarquías. Los conocemos, los conocemos. Y es por eso que el presidente adelanta que no va, no va y no va. No voy a asistir a la de San Francisco, porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia Pacífico y no queremos participar en eso. Bueno, con todo respeto, me mandó invitar al presidente Biden y le propuse que, bueno, dos cosas. Una que nos gustaría, nos haría mucho gusto que nos visitara. Lo invité a ver, por ejemplo, la instalación que estamos haciendo de manera conjunta, una empresa, Fortress, que se dedica a construir plantas de liquefacción. Se está haciendo una planta muy grande en Altamira. va a ser la más importante para todo México, para todo México, porque va a estar justamente exportando gas norteamericano y mexicano a las Europas. Ya habíamos hablado de esto, hay un video específicamente de esto y, de hecho, lo puedes encontrar más fácil si gustas, si gustas. Ahí se ven unos tanques de gas en la miniatura o en la portada del video. Yo creo que es de hace un mes, mes y medio, para que te asomes. Ojo, el tema es muy, muy importante porque, en primer lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la invitación de Joe Biden. Creo que es la tercera o cuarta vez que lo hace. Sin embargo, lo invita a que se siente a platicar con él y vea lo que ha logrado. Lo que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente con el trabajo y esfuerzo de los mexicanos en cooperación con buenas empresas, no con gobiernos espurios al servicio de las oligarquías. Pocas palabras, pocas palabras, pero diciéndole a Biden, mira, yo no voy porque sabemos a qué voy. Y van a tratar de golpetearme. No tiene caso que traten de ejercer presión y después salgan todos los medios de comunicación reaccionarios que Dina Boluarte y Joe Biden están insistiendo en que esté a favor de la oligarquía en el Perú. No tiene caso porque no quiero yo ser el que yo reaccione porque sabemos que cuando yo reacciono, todo el mundo me ve. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que destacar, es el streamer número uno a nivel habla hispana en el mundo. Sí, todo mundo nos informamos con él. Todo el mundo está en primer lugar. Este mes rebasó a todos. Está en primer lugar entre los que juegan y entre los que no. Entre los que ven noticias y entre los que no. Entre todos esos, él acumula más vistas y horas que todos en habla hispana en el mundo. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el presidente se la evita. Se evita el tema de conflicto de intereses mediante alguna presión política en este evento, en esta cumbre. Pero también hace mención de algo, ¿eh? También hace mención de algo que la verdad es que tenemos que destacar. Dina Boluarte le pidió de favor pasar. Pasar por territorio mexicano. Pero luego, estando allá, me entero de que el gobierno de Perú había solicitado utilizar o pasar por nuestro espacio aéreo porque la presidenta iba a la ONU. Entonces, dije sí, claro que sí. Y no sé si al final utilizó el espacio aéreo mexicano, pero me pidieron mi opinión y dije que sí. Y que también iba a ser una escala técnica, dije que también, que sí. Claro que nosotros queremos que liberen a Pedro Castillo, que injustamente lo tienen encarcelado. Injustamente. La oligarquía corrupta del Perú. Pero eso es otra cosa, ¿eh? ¿A qué cosas? ¿A qué cosas con mi presidente? Fíjate, por un lado dice que... Bueno, sabemos la historia. Dina Boluarte dice, yo no quiero saber nada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y corrió justamente al embajador mexicano en Perú. Ojo, ¿eh? El presidente fue muy respetuoso. Fíjate hasta dónde llega la oligarquía de descarada para violentar justamente las acciones y los derechos constitucionales de un país en otro. Una embajada es territorio de dicho país. No de donde se encuentra la embajada. No pasa nada. Se fue justamente el embajador de México en Perú. Se retiró y se vino a vivir a México. No pasa nada. El presidente, para evitar conflictos, a la cumbre no asiste. Y dice, no pasa nada. Yo no voy. ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿A que estén? No pasa nada. Yo con Perú, por el momento, no quiero tener conflicto. Y pues, ya sabemos cómo es la señora. Ya sabemos cómo es la señora. No es nada grata. No es nada sensible. A ella no le preocupa las palabras que dice. Y es prácticamente un Zelensky en femenino. Entonces, no nos metemos en conflictos. Y por el otro, también resulta que ya sabemos que la señora se la pasa violentando a través de sus discursos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando necesita el espacio aéreo, la señora sí pide permiso. Oiga, disculpe, señor presidente. Fíjese que voy a pasar por ahí por México. ¿Habrá problema? ¿Cómo? Acabas de correr a mi embajador y ahora quieres llegar a hacer una escala técnica en mi territorio. Si te fijas la incongruencia de los neoliberales, de las marionetas al servicio de los neoliberales. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo escupen para arriba. Pero el presidente, fíjate que hasta eso, contacto. No pasa nada. No pasa nada. Al final, sabía que ibas a tener que pedirme algo. Y para pasar con los gringos, necesitas pasar por mi territorio. ¿Y qué crees? Vas a tener que hablar conmigo. Y pedirme permiso. Yo con mucho gusto te lo doy. Porque no somos iguales. Comentarios. Comentarios. Comentarios.